En los últimos años, el oeste de Canadá ha visto el resurgimiento de un pequeño pero apasionado movimiento político, proponiendo que la mitad occidental de Canadá debería separarse su contraparte oriental. Esta filosofía surge de la idea de que las provincias occidentales ocupan un injusto segundo plano frente a las provincias de Ontario y Quebec en la política federal, y se sustenta en el sentimiento centenario de que el oeste y el este de Canadá son naciones esencialmente distintas y separadas. Aparte de política y cultura, cualquiera que haya hecho el largo viaje entre el oeste y este de Canadá puede dar fe de que las históricas metrópolis del sur de Ontario y el Valle Laurentino y los bosques mixtos y fértiles tierras agrícolas los rodearían. Están, al menos, geográficamente separados de las praderas de Manitoba, que marcan el extremo oeste de Canadá occidental, por una extensa y escasamente poblada área silvestre, solo conectado por dos estrechos carriles de ferrocarril y tranquilo asfalto de dos carriles. Este duro tramo del escudo canadiense es una frontera natural, habiendo servido en siglos pasados, como la no tierra de nadie mal definida, que separaba la tierra de Rupert, el territorio de la compañía británica del norte de la bahía de Hudson, del País de Laud o Alta Región de la Canadá francesa. De una manera que recuerda a la cartografía medieval, donde monstruos pueblan los espacios en blanco del mapa. La leyenda cuenta que esta frontera remota está habitada por una variedad de extraños y misteriosos habitantes, los Ojibwe locales. Las primeras naciones crea Yokikri, cuyos ancestros han llamado hogar a la región desde tiempos inmemoriales. Han mantenido durante mucho tiempo que sus bosques del norte son el dominio de una entidad siniestra, llamada el Wendigo, o Wittekow, descrito de varias maneras como un gigante sobrenatural y delgado con un ansia de carne humana, o el espíritu de ese demonio boreal que impregna en las psiques de los vulnerables sus propias inclinaciones caníbales. La leyenda nativa sostiene que los lagos y ríos que atraviesan el escudo canadiense, y particularmente los acantilados rocosos que los bordean, son hogar de pequeños duendes acuáticos, a veces descritos como enanos peludos, y otras veces como sirenas de largo cabello. Se dice que los cielos sobre este país salvaje son frecuentados por un águila gigante con la habilidad de crear truenos y relámpagos, mientras que se dice que el lago superior al sur es patrullado por un enlace submarino colosal con poderes preternaturales. De todos los monstruos legendarios destinados a atormentar esta vasta y solitaria área silvestre, entre los más oscuros se encuentran los gigantes salvajes, supuestos miembros de alguna gran y antigua tribu humana. En su libro de 1995, Leyendas Sagradas, el folclorista canadiense James R. Stevens incluyó varias historias tradicionales de gigantes Oji Cree, contadas por ancianos de la Primera Nación de Sandy Lake en el noroeste de Ontario. Una de estas historias se desarrolla en las orillas del lago Siervo, un cuerpo de agua remoto a unos 60 kilómetros al suroeste de la reserva Lago Sandy. Durante muchos años, la historia comienza. Los indígenas de Deer Lake eran atormentados por una raza de extraños hombres gigantes. Estos monstruos vendrían en invierno y destruirían sus aldeas, matando y violando a los indígenas a su antojo. Los valientes lucharían contra ellos cuando llegaran. Pero las flechas no tenían efecto en los gigantes. No se podían matar. Después de una incursión particularmente devastadora, los hombres del Lago de los Siervos retuvieron a Upawa en su cabaña de medicina, decididos a resolver su situación insostenible. Un joven guerrero sugirió que el grupo abandonara el país y huyera hacia el oeste. Su propuesta fue contrarrestada por un veterano valiente que despreció la idea de abandonar la patria de sus ancestros. Y argumentaron que la región al oeste está ocupada por tribus hostiles que les darían tantos problemas como los gigantes. Después de algún tiempo, el hombre más viejo de la tribu, un anciano llamado Muske, respetado por su sabiduría, quien hasta entonces había permanecido en silencio, fumando su pipa, declaró que había aprendido el secreto de la invulnerabilidad del gigante en un sueño la noche anterior. En su sueño vio el pueblo de los gigantes, que se encontraba a la orilla de un río, a siete días de viaje de su propio campamento. En el pueblo había un nido donde los gigantes guardaban sus propios corazones latientes, a salvo de los cuchillos y flechas de sus enemigos indios. Destruye los corazones, dijo Moskvay, y nos libraremos de los gigantes para siempre. Aunque la mayoría de los guerreros descartaron la visión de Muske, como un sueño nocturno lleno de deseos, un chico gordo se levantó y declaró que él mismo se encargaría de encontrar el pueblo del que había soñado el anciano. Aunque sus compañeros se rieron de él fuera de la logia de medicina, burlándose de él por su débil constitución y su falta de habilidad como cazador, el niño gordo recuperó resueltamente su arco y flechas, y se adentró en la selva con raquetas de nieve, siguiendo las direcciones de Musk. Tras siete días de viaje constante, el chico robusto avistó un grupo de altas cabañas, situadas en lo alto de una colina con vista al río. Al borde de este campamento había una plataforma elevada, sobre la cual reposaba una cantidad de enormes corazones palpitantes. Rojos brillan y humean en el frío. El niño retiró su arco y envió flecha tras flecha a los órganos vitales. Cuando las flechas atravesaron los corazones, Stephen se escribió. Grandes lamentos y gritos de agonía vinieron desde alrededor del campamento. Por todas partes, gigantes caían muertos en sus pasos. Luego, un gigante vino corriendo por el suelo hacia el nido. Él había comprendido por qué sus hermanos y hermanas estaban muriendo. Cuando llegó a la cima del andamio, una flecha del chico robusto encontró su corazón y cayó al suelo. El guerrero gordo disparó flechas en todos los corazones, matando a toda la tribu de gigantes. Luego, descendió de la plataforma y extinguió las fogatas de los gigantes para siempre. Dí dos historias más de gigantes en el libro de Stephen. Cada una con un número legendario y figura del engaño llamado Dr. Jakobash o Polk en el ojo. Estas historias indican que los gigantes eran más numerosos en el pasado antiguo y que disfrutaban comiendo a los nativos, a quienes mataban en batalla. Las leyendas de gigantes también aparecen en el libro de 1989 del antropólogo americano Robert A. Brightman sobre las tradiciones orales de los Rock Cree de Granville Lake, Manitoba. Historias que presentan a un héroe legendario llamado Kakopus, a quien Brightman identifica como una variante Swampy Cree del Ojibwe Jacob Age, describe a una raza de enormes hombres salvajes llamados Mustafawk. Los Mestapawak son retratados. Tiene hombres enormes de inmensa fuerza. Quienes viajan solos o en parejas, secuestrando mujeres nativas y cazando hombres nativos. Además del mencionado wendigo, y enanos de mirra que habitan acantilados. So, I best say... Dos monstruos noides más de que las leyendas antiguas dicen que uno es habitar unos terras salvajes de Cree de Granville. En su libro de 1962, Mitos y Leyendas Ojibwe, son hermana Bernard Coleman, Ellen Frogner y Estelle Icke, describen a una figura legendaria a la que llaman el hombre salvaje del bosque. Hay un hombre en piel de gamusa que anda por los lagos y bosques, escribieron, y luego desaparece. A veces la gente oye un silbido, o escucha que llaman sus nombres, pero en el momento que se vuelven, el hombre de los bosques salvajes ya ha desaparecido, o un estante de herramientas podría caerse, pero no hay nadie. Algunas personas dicen que lo han visto, y que a veces ha sonreído, pero solo por un segundo, y luego desaparece. Una cuarta clase de monstruo legendario, con apariencia humana, se dice que una vez, rondó el bosque al norte de los grandes lagos. Es una raza de humano primitivo, conocidos colectivamente como los corazones peludos, o los pechos peludos. Se dice que estas personas salvajes y robustas, alguna vez libraron una guerra perpetua contra sus vecinos Cree y Ojibwe, matando a hombres y secuestrando mujeres. No usaban arco y flecha, sino que cazaban a su presa y atacaban a sus enemigos corriéndolos, derribándolos, y abriéndolos con cuchillos de piedra. La mayoría de las versiones de esta antigua leyenda sostienen que los guerreros nativos exterminaron a estos depredadores de la Edad de Piedra hace mucho tiempo. Al igual que los hombres salvajes legendarios, no parecen ser elementos especialmente importantes de la tradición oral Cree y Ojibwe. Las avistancias modernas de hombres salvajes peludos en los bosques del norte de Ontario son relativamente escasas. Sin embargo, hay un caso intrigante que aparece en la literatura clásica de Bigfoot, indicando que las antiguas leyendas, Cree y Ojibwe, de gigantes salvajes. Hombres salvajes sobrenaturales, Ed Seaman's Primitvus, podrían ser más que cuentos de hadas junto al fuego. Este caso consta de cuatro avistamientos extrañamente consistentes en el mismo discreto rincón de la civilización, el más viejo de los cuatro, separado del más reciente por un lapso de 64 años. En el corazón del vasto páramo de Bosque Boreal y roca precámbrica que separa el este y el oeste de Canadá, se encuentra el pequeño pueblo de Cobalt, Ontario, el vestigio viviente de una fiebre de plata de principios del siglo XX, de la cual fue el centro en 1903, tras dos descubrimientos de plata hechos por contratistas que trabajaban en la construcción del ferrocarril Temiscaming y norte de Ontario. Prospectores canadienses y estadounidenses comenzaron a llegar poco a poco al área, estableciendo la ciudad de auge de Cobalto en el sitio de uno de los descubrimientos originales, por sort en el estallido de la Gran Guerra. Cuando la estampida comenzó a disminuir, los campos de plata circundantes habían producido más de 32 millones de onzas de tesoro argéntico en bruto. En septiembre de 1906, durante el auge de la fiebre de la plata de Cobalt, se dice que un grupo de hombres encargados de construir la estructura de cabeza, o torre de extracción, de la mina violeta, justo al este del campamento Cobalt, avistaron a un hombre enorme y peludo observándolos, protegiéndolos de quedar parcialmente ocultos entre los árboles. La noticia de este perturbador evento se extendió rápidamente por los campos plateados y se grabó en la memoria local. Nuestro conocimiento de este informe, lamentablemente vago, se debe a unos pocos artículos publicados años después en el North Bay Nugget. North Bay, Ontario, siendo la ciudad más cercana a Cobalt, se encuentra a 145 kilómetros al sur. Los artículos pasaron a manos del investigador canadiense de Sasquatch, René de Hinden, quien los envió a su amigo y homólogo, John Green, quien a su vez, publicados en su libro de 1971, en la pista del Sasquatch. El hombre salvaje de Cobalt hizo una segunda aparición, esta vez cerca de la mina Wettlaufer, que se encuentra a unos 25 kilómetros al sureste de Cobalt. Según un artículo del 27 de julio de 1923, en el North Bay Nugget, en los que se publicó por primera vez la historia del avistamiento de 1906, y con el mayor detalle, los mineros J. A. Macaulay y Lorne Wilson estaban trabajando en sus reclamos al noreste de la mina Wettlaufer, presumiblemente cerca de las orillas suroestes del lago Tomiskaming. Cuando notaron lo que al principio tomaron por un oso negro, sentado en un campo de arándanos, recogiendo frutas del arbusto, Wilson le lanzó una roca a la criatura peluda, lo que la hizo levantarse sobre dos piernas y gruñir hacia él. La figura entonces se lanzó al bosque y desapareció de la vista, corriendo sobre dos piernas como un humano. Seguro que no era como ningún oso que haya visto antes, dijo Wilson a los reporteros. Su cabeza era de un tipo de amarillo, y el resto era negro como un oso, todo cubierto de pelo. El periódico describió a la criatura como similar a un simio, y reportó que los locales le habían puesto el nombre de Yellow Top, por su melena de color claro. Cabe destacar que este artículo es anterior a los famosos y sensacionales reportes del Sasquatch del noroeste del Pacífico, que comenzó con el famoso artículo de JW Byron para la edición de abril de 1929 de la revista Macklin, impidiendo cualquier influencia de este último. El hombre salvaje de cabeza amarilla del escudo canadiense hizo su tercera aparición en la zona de Cobalt en 1946, 23 años después del avistamiento de 1923. Esta vez, los testigos fueron una madre y su hijo que vivían en el depósito de Gilly, Poole, un asentamiento que surgió alrededor de una estación de tren y casa de sección, del ferrocarril Tamiscaminga norte de Ontario, a unos 7 kilómetros, o 4 millas, al suroeste de Cobalt, aproximadamente 800 metros al este de Gillies the Pot. El ferrocarril corre a lo largo de las orillas de un pequeño cuerpo de agua, llamado Lago Gilles, no confundir con el estanque del mismo nombre, que se encuentra en el extremo noreste de Timmins, Ontario. A unos 164 kilómetros, o 100 millas hacia el noroeste, fue en el limit sur del lago Gillies, donde tuvo lugar el avistamiento. En la edición del 16 de abril de 1946 del North Bay Nugget, se declaró sobre Old Yellowtop, la criatura mitad hombre, mitad bestia, que se supone merodea los parajes salvajes, alrededor del campamento minero Cobalto, fue vista nuevamente, esta vez por una mujer y su hijo, quienes vivían cerca de la estación Gillies, mientras caminaban por las vías hacia Cobalto. La mujer, que no quiso hacer público su nombre, dijo que vio a un animal oscuro, peludo, con la cabeza clara, caminando lentamente fuera de las vías, hacia el arbusto cerca del lago Gillies. Ella dijo que no pudo ver bien la cosa, pero que caminaba casi como un hombre. El artículo concluyó con la declaración de que se podría formar un equipo de búsqueda para intentar encontrar a Old Yellowtop, hasta donde sabe este autor. La caza del monstruo esperanzador nunca comenzó. Con la posible excepción de un avistamiento vago al lado del camino, mencionado en el North Bay Nugget, el cuarto y más dramático encuentro con Old Yellowtop, ocurrió una tarde en el verano de 1970, en el camino de Grava hacia la mina Cobalto Lode, a unos 5 kilómetros al suroeste del pueblo. Esa noche, la conductora Amy Latrell estaba transportando un autobús lleno de 27 menores, asignados al turno de noche, repitiendo un viaje que había hecho casi todas las tardes, durante los últimos cuatro meses, cuando una figura oscura surgió del bosque al lado del camino, frente a él, y se adentró en el resplandor de sus luces altas. Al principio pensé que era un gran oso, le dijo el comerciante a un reportero, cuya historia se publicó en la edición del 5 de agosto de 1970 del Nugget. Pero luego, se giró hacia los faros, y pude ver algo de pelo claro, casi hasta los hombros. No se puede haber sido un oso. La bandeja frenó de golpe. Enviando al autobús a un derrape salvaje, que casi resulta en una caída fatal por un acantilado, permitiendo al misterioso peatón completar su cruce y desaparecer en los árboles, al otro lado de la carretera. Cuando más tarde le pidieron que identificara a la criatura, Latrell simplemente declaró, he oído hablar de esto antes, pero nunca lo creí. Ahora estoy seguro. Dijo que estaba menos seguro de si seguiría conduciendo el autobús a la mina de cobalto. El relato de Trey fue confirmado por el testimonio de uno de sus pasajeros, un minero llamado Larry Cormack. Al principio me pareció un oso, le dijo Cormack a un reportero, pero no caminaba como tal. Parecía medio agachado. Tal vez era un oso herido. No sé. Cuando le preguntaron si creía que la criatura podría haber sido Old Yellowtop, a quien el periódico alternativamente se refería como el hombre del escudo precámbrico, Cormack dijo, muerto. Mi padre solía hablar de ello, pero yo lo he visto de cerca. El reportero terminó su historia con un comentario de que el peatón misterioso podría haber sido un cliente revoltoso de un salón local, lo cual John Green tomó como una señal de que el periódico, al menos, consideraba la historia un engaño. Este sentimiento fue confirmado por el asociado de Green, Bill Davies, quien hizo preguntas en la oficina de Nugget, y se enteró de que el periodista allí consideraba la historia como una broma de un menor. En su libro de 1999, la guía de campo para Bigfoot, Yeti, y otros primates misteriosos en todo el mundo, en el que clasifican a los diversos hombres salvajes legendarios del mundo en clases taxonómicas de su propia invención, los criptozoologos Lauren Coleman y Patrick Weig colocaron a Old Yellowtop en un género que llamaron Mark Tominid. En su descripción de su clase taxonómica, explican que el término Mark Tominid tiene un doble significado, derivado del nombre cristiano de Mark A. Hall, el criptozoologo que primero identificó los rasgos únicos de la supuesta subclase Wildman, que inicialmente bautizó como homínidos de tolar, así como de la palabra mansi, macheni, o marcado, un apodo local para un hombre salvaje peludo de Siberia Occidental, cuyo pelaje rojizo marrón estaba marcado por una mancha anómala de pelo blanco que cubría el antebrazo izquierdo. Como la máquina, cualquier miembro de la clase homínido marcado se distingue por sus patrones de pelo de dos tonos o multicolores, lo que distingue a Old Yellowtop con su pelaje oscuro y melena amarilla, claramente exhibida. Es digno de mención que Old Yellowtop comparte este singular atributo con el llamado Gorilla de Traverse Pine, otro supuesto hombre salvaje avistado en el borde este de un escudo canadiense en las tierras salvajes de Labrador, que los testigos describieron como teniendo un mechón de cabello blanco en la corona de su cabeza. Otras características compartidas por los miembros de la subclase homínido marcado son su área de distribución nativa, subártica, y su estatura de aproximadamente 7 pies de altura. Increíblemente, Old Yellowtop no es la única criatura misteriosa que se dice merodea en las afueras de Cobalt, Ontario. Justo al este del pueblo, cruzando la frontera de Ontario y Quebec, se encuentra un largo y profundo cuerpo de agua llamado Lago Tamiscaming. La leyenda dice que es el hogar de un monstruo conocido como el Moogwomb, pero eso es una historia para otro momento. Estoy muy contento de anunciar que mi nuevo libro, Misterios de Canadá Vol. 4, ya está disponible en formato de libro de bolsillo, electrónico y audiolibro. Este libro está lleno de cuentos folclóricos tradicionales canadienses, que se han presentado en este canal en formato de video a lo largo de 2022 y 2023. Los sujetos de los que trata incluyen al Sasquatch, el Wendigo, el Ocopogo, el Thunderbird y Leyendas de la Isla del Príncipe Eduardo. Para conseguir una copia de este libro para ti, o para un amigo o familiar, por favor consulta el enlace en la descripción.